Esta chimenea que hay ahí delante nos evoca la industria que hubo aquí y nos evoca el movimiento obrero luchando por sus condiciones laborales y porque tenemos memoria sabemos que casi nada de lo que hemos logrado ha sido posible sin la movilización y en un marco de avance de las derechas más reaccionarias y ultras no podemos dejar de señalar estas elecciones como un espacio de lucha en el que están en juego no sólo el avanzar en más derechos para todos y todas sino bloquear cualquier intento de retroceso de lo que hemos conquistado y lo que la derecha pretende construir Euskal Herria Bildu ha cumplido con su compromiso de alejar a las derechas españolas de cualquier espacio en el que puedan repercutir en nuestras vidas desde Euskal Herria Bildu hemos sido y seremos freno ante cualquier avance de la reacción y del fascismo y lo hacemos por convicción democrática y desde luego por responsabilidad con el futuro de Euskal Herria y sus gentes termino ya tirando también de este hilo rojo de la historia de Vizcaya que citaba antes ayer se cumplieron ocho años de la muerte de todo un referente de la izquierda vasca un imprescindible de las calles y las movilizaciones que animaron Euskal Herria y que luchó hasta el último día de su vida en todas aquellas causas en las que pudo participar estoy hablando de Perico Solavarría Perico Solavarría el mismo Perico que también fue elegido diputado en el congreso por las listas de Vizcaya y que siempre tuvo claro para quién y por quién luchaba tanto dentro como fuera de cualquier institución por quienes como Perico fueron ayer hoy somos la pesadilla de las derechas por su memoria este 23 de julio toca seguir luchando y haciendo valer aquello que alguna vez él dijo y otras tantas veces replicamos que si no nos dejan soñar no les dejaremos dormir